Hola a todos, bienvenidos a esta clase de termodinámica. Hoy hablaremos de la primera ley de la termodinámica, iniciando con una visión general y luego veremos la aplicación en los sistemas cerrados. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo todo esto que vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver el contenido de esta presentación, iniciaremos definiendo a la primera ley, luego hablaremos de calor y trabajo, dos aspectos fundamentales en este tema. Posteriormente veremos cómo trabajar esa primera ley en sistemas cerrados y terminaremos con un sencillo ejemplo. Así que aquí está la definición. Este es el enunciado de la primera ley, un enunciado muy popular que seguramente ya hemos escuchado anteriormente. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo vemos en todas partes, por ejemplo, si dejamos caer una roca de un acantilado, inicialmente la roca está completamente inmóvil, no tiene velocidad, entonces no tiene energía cinética, pero está a una gran altura, entonces tiene una gran energía potencial, cuando la dejamos caer, su velocidad va aumentando, mientras la altura va disminuyendo. Hay una transformación de energía potencial en energía cinética. Vemos que la energía va cambiando, pero en ningún momento se está creando, ni se está destruyendo. Otro ejemplo más aplicado a la ingeniería son las válvulas de choque. Una válvula es un dispositivo para restringir el paso de un fluido, es decir, de un líquido o de un gas. Las llaves, los grifos que tenemos en el lavamanos, en el lavaplatos, son un tipo de válvulas, hay muchos tipos de válvulas. Estos, los de choque, son unas válvulas que se utilizan por seguridad en las operaciones petroleras, lo que hacen es restringir el flujo, haciendo que haya una disminución de la presión, para que así las personas que están trabajando más allá de esas válvulas, aguas abajo de esas válvulas, no sufran tantos riesgos. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es que el fluido que va por la tubería disminuye su presión, pero aumenta su velocidad. De nuevo, estamos viendo un paso de un tipo de energía a otro tipo de energía. Energía de flujo que se manifiesta en presión, en energía cinética. De nuevo, no se crea ni se destruye la energía. Este enunciado de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se puede escribir en una ecuación, en una fórmula, de esta manera. Un sistema, que recordemos que es lo que elegimos para analizar, va a tener una energía final que es igual a la energía que tenía al inicio, más la energía que entra, menos la energía que sale. Eso es como cuando tenemos 100 pesos al inicio del día y nos gastamos unos 30 pesos en un café, pero luego nos dan 20 pesos más y finalmente vamos a tener 90 pesos. Es decir, teníamos 100, entró 20 y quitamos 30, 90. Eso mismo pasa con la energía. Energía final es igual a la inicial, más la que entra, menos la que sale. Resulta que la energía que entra o sale de un sistema lo puede hacer en tres formas diferentes. En forma de calor, en forma de trabajo y en forma de flujo másico. Si estamos hablando de un sistema cerrado, es decir, cuando elegimos una cantidad de masa fija para analizar, no vamos a tener flujo másico. Es decir, la energía no va a entrar ni va a salir con la masa, por lo tanto, va a haber transferencia o puede haber transferencia de energía en forma de calor o en forma de trabajo. Por eso ahora vamos a hablar de estas dos magnitudes, porque son muy importantes en este tema. Empecemos hablando de calor. Podemos definir al calor como la energía que se transfiere entre dos sistemas debido a la diferencia de temperatura. Anteriormente se creía que el calor era una sustancia invisible que fluía entre los sistemas, entre los cuerpos, pero ahora sabemos que esa energía es una forma en que se transfiere la energía. Por ejemplo, consideremos la taza de chocolate que nos tomamos al desayuno esta mañana. Esa taza estaba inicialmente caliente, el fluido estaba caliente a una mayor temperatura y los alrededores a una menor temperatura. Pues resulta que naturalmente ocurre un flujo de energía entre el sistema caliente, en este caso nuestro chocolate, y el sistema frío, en este caso los alrededores, que es a lo que llamamos calor y que representamos con la letra Q. Este calor se transfiere, se continúa transfiriendo hasta que se alcanza el equilibrio térmico, es decir, hasta que los dos sistemas llegan a la misma temperatura. El café adquiere la temperatura de los alrededores. ¿Cómo es energía? Tiene unidades de energía, sistema internacional, joules o kilojoules, sistema británico, BTU. Aquí vemos cómo definimos cada una de esas unidades. Recordemos, kilojoules sería kilonewton por metro o mil kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado y las BTU, British Thermal Units, son iguales a 778.3 libra fuerza por pie. Podemos expresar al calor como calor por unidad de masa. En este caso lo simbolizamos con la Q minúscula, ya no la Q mayúscula, y tendrá unidades kilojoules sobre kilogramos o BTU sobre libra masa. Y también podemos expresarlo por unidad de tiempo, es decir, tasa de transferencia de calor. En este caso le vamos a poner un puntico arriba, este puntico arriba siempre significa por unidad de tiempo, será entonces el calor sobre el delta de tiempo, sobre el tiempo que ha transcurrido en el proceso. En unidades de kilojoules sobre segundo, que es lo mismo que kilowatts en el sistema internacional, o en el sistema británico generalmente como BTU sobre hora. Hay procesos en los que no hay transferencia de calor, esos procesos los llamamos procesos adiabáticos. Un proceso puede ser adiabático si se cumple alguna de esas dos condiciones. Primero que el sistema esté bien aislado. Un aislamiento es una barrera que ponemos a la transferencia de calor. Es como cuando usamos un abrigo, cuando nos ponemos un abrigo para sentirnos más calientes, lo que estamos haciendo es bloquear el paso de calor de nuestro cuerpo al exterior. Entonces, por eso nuestra temperatura no cae tanto. Pues eso también se realiza más o menos de la misma manera en edificaciones o en otros tipos de sistemas. se pone un aislamiento o un abrigo. Si el abrigo es muy bueno, decimos que está perfectamente aislado, que está bien aislado y que no hay nada de transferencia de calor. Asumimos que no hay nada de pérdida o ganancia de calor en el sistema. Eso lo simbolizamos con un achurado, con estas rayitas, así como lo vemos en esta gráfica. La otra forma en que no haya transferencia de calor pues será que el sistema esté a la misma temperatura de los alrededores. Como lo definimos, la transferencia de calor se produce cuando hay una diferencia de temperaturas entre los sistemas. Si los sistemas están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor. Por ejemplo, aquí tenemos una papa que es nuestro sistema, sistema cerrado porque es una cantidad de masa fija. Si esa papa tiene la misma temperatura de los alrededores, pues no va a haber flujo de calor. Vamos a tener un sistema sin transferencia de calor. Continuemos ahora hablando de trabajo. El trabajo es la transferencia de energía relacionada con la fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Si tenemos una fuerza que va en la misma dirección del desplazamiento, decimos que hay trabajo. Otra de las maneras en que se transfiere la energía entre los sistemas. Por ejemplo, si tenemos el típico caso de un señor que levanta una caja pesada, cuando la está levantando, va a realizar un movimiento vertical en la misma dirección de la fuerza. El peso también es vertical. Entonces, ahí vamos a ver que hay trabajo. Ya cuando el señor levantó la caja y empieza a moverse de manera horizontal, vamos a tener que el desplazamiento y la fuerza están en direcciones diferentes, por lo tanto, ahí ya no habrá trabajo. De la misma manera, si tenemos un dispositivo cilindro-émbolo, ese dispositivo que utilizamos bastante aquí en termodinámica, que recordemos, es como las jeringas, un cilindro con un émbolo que entra y sale, cuando se mueva el émbolo de ese dispositivo, va a ser a causa de la presión del fluido que está internamente. Entonces, ahí vamos a tener una fuerza, que es la presión multiplicada por el área en donde está actuando en el émbolo, y esa fuerza va a ir en la misma dirección del desplazamiento. Así que ahí vamos a tener también trabajo, es un tipo de trabajo que llamamos trabajo de frontera móvil, ya vamos a hablar más al respecto de él. De cualquier manera, el trabajo es energía, entonces vamos a tener también aquí unidades de energía, al igual que con el calor, kilojoules, generalmente en el sistema internacional, BTU en el sistema británico, lo podemos expresar también por unidad de masa. En ese caso, expresamos al trabajo, ya no como W mayúscula, sino como W minúscula, y lo expresamos en unidades de kilojoules sobre kilogramo, o BTU sobre libra masa, y también la podemos expresar como trabajo por unidad de tiempo, que llamamos potencia. En ese caso, también usamos un puntico arriba de la W para significar que está por unidad de tiempo, unidades de kilowatts, o BTU sobre hora. hay varias formas en que puede darse el trabajo, las formas mecánicas de trabajo son las que tienen que ver con una fuerza que desplaza un elemento una distancia. Esas vienen regidas por esta ecuación, la integral de la fuerza por el diferencial de distancia. Algunos ejemplos de formas mecánicas del trabajo son el trabajo de flecha cuando tenemos una flecha rotatoria o en forma más coloquial un eje rotatorio se conecta con una rueda o una polea que está moviendo una cadena o una banda o algo así por el estilo. Entonces, ahí vamos a ver que hay una fuerza que está en la misma dirección del desplazamiento, un desplazamiento perimetral a lo largo de la rueda. Ahí vamos a tener un tipo de trabajo. También el trabajo de resorte es cuando tenemos un resorte que estamos sacando de su posición de equilibrio. El resorte siempre va a tender a volver a su posición de equilibrio. Si lo expandimos va a tender a comprimirse y si lo comprimimos va a tender a expandirse. Ahí vamos a ver también una fuerza en la misma dirección del desplazamiento. Trabajo de frontera móvil que les comentaba que tiene que ver con la expansión o compresión de un fluido en un dispositivo cilindro-émbolo. Si aquí tenemos nuestro dispositivo cilindro-émbolo y por ejemplo se expande eso va a ser a causa de una presión que está actuando en la misma dirección de ese desplazamiento. Presión por área es la fuerza. Así que aplicando esta ecuación vamos a tener que el trabajo es igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento que vemos acá el diferencial de desplazamiento. La fuerza es presión por área por área ya que aquí lo que tenemos si tomamos esta rodaja de cilindro esta rodaja de fluido va a ser un cilindro un cilindro que tiene un volumen de área transversal y una longitud de D sub L vamos a tener que A por D sub L es el diferencial de volumen es decir el trabajo de frontena móvil va a ser igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen que si recordamos nuestro curso de cálculo 2 sabemos que es el área bajo la curva presión contra volumen si aquí tomamos un elemento diferencial y hacemos toda la sumatoria por medio de la integral vamos a obtener esta misma fórmula es decir el área bajo la curva presión contra volumen es el trabajo de frontena móvil podemos entonces calcularlo ya sea con la integral o con el área bajo la curva por ejemplo si tenemos un recipiente rígido o sea que no cambia su volumen y tiene una sustancia que sufre una variación de presión vamos a tener una curva presión contra volumen más o menos de esta manera el volumen no cambia porque el recipiente es rígido entonces aquí al hacer esta integral vamos a tener que diferenciar de volumen es 0 también podemos ver que el área bajo la curva es 0 y por lo tanto no vamos a tener trabajo de frontera móvil para que haya trabajo de frontera móvil hay que tener un cambio de volumen si por el contrario tenemos un gas en un dispositivo de nuevo cilindro de émbolo y aumenta el volumen ahora a presión constante nuestra gráfica va a ser de esta manera vamos a tener ahora una línea horizontal que indica que la presión es constante si vemos aquí la ecuación integral de presión por diferencial de volumen vamos a ver que llegamos a que la presión a que el trabajo es la presión por el cambio del volumen ya que como es una constante sale la integral que es lo mismo que sacar el área bajo esta curva como es un rectángulo pues vamos a tener base diferencial de volumen o diferencia de volumen mejor por altura que es la presión así que aquí tenemos el cálculo de un caso en que hay trabajo de frontera móvil otro tipo de trabajo que es muy utilizado en la ingeniería es el trabajo eléctrico ese es un trabajo que hacen los electrones al cruzar la frontera del sistema debido a las fuerzas electromotrices por ejemplo aquí tenemos un sistema tenemos una resistencia eléctrica y hay un flujo de electrones que llamamos corriente hay fuerzas electromotrices moviendo haciendo que se muevan esos electrones y por eso como tenemos una fuerza en la misma dirección del desplazamiento tenemos trabajo la potencia eléctrica es decir trabajo por unidad de tiempo es igual a el voltaje o la diferencia de potencial por la corriente que de acuerdo a la ley de Ohm también podemos expresar de esta manera corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia podemos integrar esto para determinar el trabajo eléctrico o si no hay cambios de voltaje o corriente en todo el proceso pues simplemente podemos expresar al trabajo eléctrico como voltaje por corriente por la diferencia de tiempo bien ya hablamos de calor ya hablamos de trabajo ahora regresemos a la ecuación de la primera ley recordemos la energía no se crea ni se destruye solo se transforma eso en ecuación lo podemos expresar como la energía inicial o al inicio del sistema más la que entra al sistema menos la que sale al sistema es igual a la energía al final del sistema la energía que entra o sale se transfiere en forma de calor trabajo o flujo másico entonces podemos expresar al cambio de la energía energía final menos inicial que llamamos también delta energía como la energía que entra es decir calor que entra más trabajo que entra más energía que entra con la masa menos la energía que sale calor que sale menos energía menos trabajo que sale menos energía que sale con la masa si estamos hablando de un sistema cerrado recordemos una cantidad de masa fija no entra ni sale energía con la masa porque no entra ni sale masa el término de la energía que entra o sale con la masa se vuelve cero por lo tanto el cambio de la energía del sistema será igual al calor que entra más el trabajo que entra menos el calor que sale menos el trabajo que sale este cambio de energía que es la energía final menos la energía inicial de lo que estoy analizando del sistema es igual al cambio de la energía interna recordemos es la energía a nivel molecular que agrupamos en una propiedad llamada energía interna U más el cambio de la energía cinética del sistema más el cambio de la energía potencial del sistema en la mayoría de los casos que analizamos en la ingeniería vamos a tener unos cambios de energía cinética y potencial despreciables no va a haber grandes cambios de velocidad ni grandes cambios de altura por lo tanto el delta de energía el cambio de la energía será igual al delta de la energía interna cambio de la energía interna por lo tanto podemos llevar esta ecuación a esta forma aquí lo que hicimos fue factorizar los calores queda entonces el cambio de la energía es igual a el calor que entra menos el calor que sale menos trabajo que sale menos trabajo que entra esto lo podemos escribir así entonces ya hemos dicho el cambio de la energía generalmente el cambio de la energía interna calor que entra menos calor que sale lo llamamos calor neto de entrada y trabajo que sale menos trabajo que entra lo llamamos trabajo neto de salida Usualmente no se escribe todo el subíndice, neto de entrada, neto de salida Sino simplemente escribimos la ecuación de esta forma Esta es la ecuación importante acá Es la ecuación de la primera ley de la termodinámica que podemos utilizar en los sistemas cerrados El cambio de la energía interna es igual al calor, que es calor neto de entrada, menos el trabajo, trabajo neto de salida Y hay que tener en cuenta aquí la convención de signos El calor será positivo si va para adentro, si va entrando al sistema, si el sistema se está calentando Vamos a tomarlo como positivo y negativo en sentido opuesto, si va saliendo el sistema Mientras que el trabajo va a ser al contrario, va a ser positivo si es hecho por el sistema O sea, si va saliendo y negativo en sentido opuesto Terminemos con un ejemplo, aquí está el enunciado Tenemos un fluido caliente que se enfría dentro de un recipiente rígido Mientras es agitado por un ventilador Inicialmente la energía interna del fluido es de 700 kJ Pero durante el proceso pierde 450 kJ de calor Mientras la rueda, mientras la flecha, el eje del ventilador Realiza 150 kJ de trabajo sobre el fluido Vamos a determinar la energía interna final de este fluido Ignorando la energía almacenada en el ventilador Es decir, tenemos esto que vemos acá Tenemos aquí nuestro sistema Que es el fluido dentro del recipiente Él pierde calor Por eso lo escribimos aquí Así como una flecha roja hacia afuera Y va ganando trabajo Porque es un trabajo que está haciendo este eje Esta flecha sobre el fluido Es decir, estos son nuestros datos iniciales El calor, la energía interna inicial es de 700 kJ El calor durante el proceso es de menos 450 Es menos porque va saliendo Recuerden que dijimos que el calor iba a ser negativo Cuando fuera para afuera Y el trabajo es de menos 150 Porque es hecho sobre el sistema Y dijimos también que si el trabajo era hecho sobre el sistema Lo íbamos a poner negativo Así que vamos a utilizar la fórmula Delta de U es igual a Q menos W Delta de U es U final menos U inicial Aquí reemplazamos los valores Esto es U inicial, 700 Calor menos 500 Trabajo menos 150 Así que nos queda de esta manera Llevamos al 700 al otro lado Nos queda positivo Hacemos esa operación Y obtenemos una energía interna final del fluido De 400 kJ Y con eso resolvemos este sencillo ejemplo Aquí están las referencias que utilicé Para esta presentación Los libros de termodinámica de Sengen De Van Weyelen Los recomiendo si quieren aprender más sobre el tema Muchísimas gracias por su atención Espero de verdad que les haya servido mucho Si les gustó Si les sirvió No olviden darle like y compartir Que tengan un muy buen día Hasta pronto